Hola Diego amigos Hoy vamos a aprender a pintar a Thanos Funko Pot Bueno los estoy pintando con un color lila Prismacolor Junior, que fue el color mas parecido que encontré la verdad uno de los personajes con los colores mas difíciles de encontrar entonces si les parece que este color no no es el de Thanos pues lo pueden poner en la cajita de comentarios la verdad no no encontré un color exacto ni ni sabría decir como se llama el color de Thanos la verdad en algunas imágenes se ve como como de color color violeta en otras no tanto entonces estoy utilizando este lila que es bastante suave Prismacolor espero les guste como esta quedando Thanos estamos pintando eso de la zona de la cara ahora vamos a darle una repasada rápida para continuar con el con los brazos el brazo derecho el brazo derecho no tiene nada normal y en el izquierdo es donde tiene ese guante con gemas ese guante que le da el poder bueno ahorita vamos a pintar ya el traje esta es otra parte que no no he encontrado el color así que estoy utilizando en este caso un azul frío Prismacolor Juniors también aquí la verdad tampoco se parece mucho al color original pero es que no no he encontrado un color exacto decidí pintarlo con este lo importante lo importante es que quede parecido lo importante es que quede parecido ahora vamos a pintar estas partes que van de color dorado del traje del traje y ahora vamos a pintar el guante con las gemas también con este color dorado teniendo cuidado teniendo cuidado no pintar las gemas teniendo cuidado no pintar las gemas bueno bueno ahora ahora si vamos a pintar estas las gemas las gemas y las gemas y las gemas y las gemas son las que le dan el poder a a Thanos bueno y vamos a pintar las botas con un color café oscuro ya vamos a terminar amigos vamos a pintar el pantalón con otro color café pero mas claro vamos a pintar el pantalón con otro color café pero mas claro si solo les gusta como esta quedando si les gusta quiero un gran like para los nuevos suscribanse al canal y compartan con sus amigos y 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